¡Bienvenida a Teatro y Autoria del Final! Es una alegría volver a ver estas botacas con amigos, con cara de expectación y ganas de disfrutar de la tradicional costumbre de una comedia en las fiestas de caderas y sandas. Este año está siendo un invierno duro, casi podríamos decir que es un invierno como los de antes. La Asociación Teatral Segundo Acto pretende compensar las bajas temperaturas del exterior con un ambiente cálido en este salón. Uno de sus integrantes, Sergio, que todos conocéis, uno de los hermanos televisivos de la estación, ya ha subido varios años a estas tablas, formando parte del grupo del teatro local y es muy consciente de la expectación que se genera por parte del público ontoriano durante estas fiestas. Me pide que os transmita la ilusión que le hace a él y a sus compañeros de reparto, Raquel y Mari, el hecho de escenar su último montaje teatral en Autoria del Final. Vendido es una obra cargada de sentimientos y espera arrancaros sonrisas, cacajadas y quizá también alguna que otra lagrimilla. Segundo Acto es una compañía que cumple desde 2023 dos décadas de existencia. Son conscientes de la dificultad de dar continuidad al teatro aficionado, compaginar trabajo, pareja, familia, con la necesidad de ensayar, son muchas las veces que surgen las dudas y las ganas de tirar la toalla. Pero el espectáculo debe continuar y el aplauso del público es siempre una recompensa que reconforta todos los esfuerzos invertidos. Por eso, nos animan a que el Grupo de Teatro de Autoria del Final retome su actividad para el próximo año y nos propone un intercambio de papeles. Este año, el 2023, soy yo, una representante hondoriana quien sube a presentar la actuación. Pero dicen que para el 2024 se ofrece a presentar la actuación ellos a nosotros de nuestro grupo. Y yo digo, ¿hay voluntarios ya para el año que viene? ¡Venga, que sí! Espero que así sea y retomemos esta mágica costumbre. Bueno, pues nada más por mi parte. Os pedimos que quitéis, por favor, el sonido de los móviles y que os dejéis llevar por la mafia del teatro. ¡Viva las fiestas de Nuestra Señora de Candelas y San Blas! ¡Viva! ¡Viva la Cámara de Cuñal! ¡Viva! ¡Viva la Cámara de Cuñal! ¡Gracias! ¡Gracias! Suele pasar que... Venga a soplar suele, pero... Pero ya hemos llegado. No vendrá conmigo, aunque no se esperaba la previsión meteorológica. ¡Pase! ¡Pase! Le van a encargar el piso. Pase por aquí, por favor. ¡Adelante! Bueno, pues ya hemos llegado. Ya verá que viene todo. ¡Oh! 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 ¡Pero qué manía! ¡Qué manía con tenerlo todo cerrado! A ver, esta cortina que la abro... ¡Venga! ¡Así! 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 ¡Muchísimo mejor! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es que esta vista es fantástica. Se ve el pico Navas. Bueno, cuando no llueve, claro. Pero ¿qué le parece? Dígame. ¡Eh! ¿Estás viendo el pico? ¡Ah! ¡El pico! ¡Qué simpática! Me encanta la gente con sentido del humor, ¿sabe? Para mi padre, el sexto sentido era el sentido del humor. ¡Pobre de aquel que no servía con todo! Claro, porque para mi madre, el sexto sentido era el sentido común. ¡Pobre de aquel que servía con todo! Es curioso. ¿Se divorciaron? Justo dos días antes de cumplir yo los años. Bueno, pero dígame, ¿qué le parece? No importa si lo veo antes de contestar. En absoluto, para nada. Empezamos por el salón. El salón, bueno, convendrá conmigo que necesita una reforma. Una reforma integral, pero la base es muy buena. Tachos altos, balcones regios, una muy buena orientación. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Tiene 99 metros cuadrados. Me refiero al salón. Ah, el salón solo. Pues mira, eso me lo han preguntado. Un momentito, ¿eh? Uno, dos, tres... ¡Honda, pero ¿qué haces? Que pierdo la cuenta. ¡Mire, déjelo, déjelo! Continúe. Sí, claro. La ITE, la Inspección Técnica de Edificios, convendrá conmigo que en estos casos antiguos nunca ha estado más. Pues lo ha pasado hace tres años. ¿Calización? Incluida, central. ¿Portero? Portero físico. Quiero decir, una persona, un ser humano. ¿Quién quiere ser portero? Convendrá conmigo que es uno físico. ¿Cuánto se paga de comunidad? ¿De comunidad? Se paga... ¡Ay! Me ha pillado, ¿sabe? Porque llevo poco tiempo, es un rebaje familiar de los GAO, y quizá le suena una inmobiliaria muy importante. Y bueno, pues llevo poco tiempo, son niños míos... No, 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 no encuentro... ¡Ah, mire, mire! Sí, la calefacción está inclinando. ¡Ah, sí! Ok. ¿Podemos? Sí, claro, adelante. Pase, pase. Un momento. ¿Eh? Creo que me suena el teléfono. Sí, sí. ¡Sí! Lo tiro todo. Perdona. Que estaba con ella. Sí, sí, ya hemos entrado. Vamos a entrar. Y no, no ha dicho nada de especial. Sí, sí, que no ha dicho nada. No sé. Es un poco rara. No le termino yo de pillar el punto. Quizá no lo tiene. Yo creo que es de canicosa, por lo menos. No, pero no, pero no me digas eso, por favor. No, no me amenaces. Ah, primo, no me amenaces. Oye, ¿sabes qué es esta mierda de peso? No se vende. Es por lo que no se vende. Luego hablamos. Cariño, cariños, cariños. Los jefes, ¿eh? ¿Usted no les odia? No, yo soy jefa. No, no sé por qué me lo tendría que haber imaginado. Bueno, miren, permítame que le hable así con franqueza porque me ha caído usted altamente bien. Usted sabe que este es un buen piso, ¿verdad? Ah, sí, lo sé. Usted también sabe que es un buen barrio y al precio que está el metro parado en este barrio, ¿verdad? Sí, sí, es un precio muy especial teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta el problemilla. Eso. Si no fuera por el problemilla, el precio sería exactamente el doble. El doble. El doble. El doble. Es que quizá lo he comentado antes de subir. Sí, lo comento antes de subir. Ah, bueno. ¿Y este? Pues esto es un vestidor, un armario, no sé. Nunca nadie me ha preguntado antes por él. Tiene que ser una de estas dos, ¿sabes? Ay, me refiero. Un armario no es más que un armario. Continúe. ¿Qué decir? No sé, ¿cuántos me hechas? Porque así con las cañitas... Se refiere a... Sí, me refiero a... Pues tiene 73 años. Tampoco es tanto. Ah. Mi abuelo murió por el 34. Vaya, pues enhorabuena por el abuelo. Pero estoy seguro que su abuelo no estaba todo el día pimplando, pumando, cajetilla tras otra... Y eso con dos vaiparse entre pecho y espalda. ¿Y los médicos qué hicieron? Pues, ¿qué van a decir? Pues le dan por un caso imposible. A ver... A ver, ¿qué le dicen? Pues que... Que si sigue por ese camino... Pues no va a durar mucho. Que no le den más de caso porque... Es ese tipo de gente... Es ese tipo de gente... Es ese tipo de gente... Bueno, ¿le importaría terminar la frase? Claro, sí. Que ella es ese tipo de gente que siempre estará contra. Usted dice blanco, ella dice negro. Usted dice negro, ella dice blanco. Ese tipo de gente... Es ese tipo de gente... Es ese tipo de gente... ¿Y qué opina de las comisiones? Ella está encantada. Disponer de todo ese dinero en metálico hasta el día que se muera. Que, de verdad, no va a ser mucho tiempo al paso que va. Ah... Mire... Piénsese. Piénsese. Pero, de verdad... No se lo piense demasiado. Porque hay un montón... Ay... Mire, por favor, no me venga ahora con la estrategia de que hay un montón de compradores. Y sobre todo uno, ¿verdad? Sí. Uno que sea muy, pero que muy interesado, ¿a que sí? Sí. Mira, ábreselo, por favor. Es verdad. Siempre es verdad. Ah... Yo también meto cosas con él con el negocio. Sé lo que hablo. Menos tangible, pero... Sí. Mire, que ha hecho bien su trabajo. Relájese. ¿Dónde está ahora? El problemilla. Mire, le agradecería que no se refiere a ella con ese apelativo. Convendrá conmigo el que no es muy educado, ¿verdad? Eh... Sí, claro. Eh... A ver... La señora Cruz ha salido a dar un paseo. Siempre lo hace cuando vengo con... Bueno, usted ya me entiende. Con una visita. Vale. Sí. No sé. ¿Alguna cosa más? ¿Quiere ver algo más? No, no, no. No es necesario. ¿Sí? Estupendo. Si es que la llamo a tu sitio porque veo que sigue lloviendo. No. Mire, camina. Me parece estupendo. Caminar aclara las ideas. Sí. Hoy va, hoy va. Tengo las ideas muy claras. Sí. ¿Cuándo firmamos? Sí, sí, sí. Ya lo hago. Acompaño, acompaño. Pasa, pasa. Aplausos. Son tres vaipas, mi idiota. Son tres vaipas. 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 Lola, no, no, no! Nola, no tardes, el tráfico está fatal. ¡El tráfico, el tráfico! ¡Un asunto terrible el tráfico! He dejado el coche en doble fila. ¿Qué hace en casa, Ricardo? Ricardo. Sí, el portero está a punto de jubilarse. Bueno, de que le jubilen. Él no quiere, claro. ¿A quién le gusta que le recuerden que ya no vales para nada? Sí, sí, debía estar repartiendo la acera cuando subí, pero él no me dio. Ricardo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en cinco kilómetros a la redonda? Si el coche molesta, nos avisará. Él no sabe que estoy aquí. Él sí sabe que tú estás aquí. Todo el mundo sabe que tú estás aquí. Eres la sensación del vecindario. ¿Te gustan las magdalenas? Estas son buenísimas, hija. Las hacen las monjas de la viera. Bueno, eso pone la bolsa, pero fíjate tú de la publicidad. Claro que yo me las como y santas pascuas, pero siéntate, mujer. Lola, no podemos desayunar. ¿No? No. ¿Y por alguna razón en especial? Porque nos están esperando en la notaría. Ah. ¿Eso? Oye, mojadas están mucho mejor. ¿Tú sabes que hay mojas en la viera? Vamos a llegar tarde. No, no, vamos a llegar tarde. Tranquila. Ahora, tómate el café, hija. ¿Azúcar o sacarina? Mira, esa es la duda existencial del ser humano del siglo XXI. ¿No crees? Los tiempos del ser o no ser han pasado a mejor vida. Ahora las cosas son de otra manera. El triunfo del continente por encima del contenido. Azúcar versus sacarina. Claro que tú tienes tan buen tipo, hija. Qué envidia. Yo perdí mi cintura en algún momento de la década de los 80 y ya no la volví a encontrar. No, lo tomo sin duda. En el merda. ¿Quién pudiera? Pero para café, bueno y fuerte, el de Cuba. ¿Conoces La Habana? No. Oye, qué ciudad La Habana. Tienes que ir. Yo la vi la semana pasada. Una maravilla ese maripón. Y esas casas tan viejas, pero tan hermosas. De una cosa no quita para la otra. ¿Tú no crees que lo viejo puede ser hermoso? Así sí, claro. ¿Qué? Que te agradezco mucho que hayas venido a buscarme. Un placer, un placer. He de confesarte que quería estar a solas contigo. Es que tú y yo nunca hemos estado a solas. ¿A que igual quiere comentarme algo? No. ¿Seguro que no quieres una madalena? No. Pues yo sabes que te digo que me voy a comer otra, que es más de vista. Ya. Bueno, la palabra es decirme que quería estar a solas conmigo. Quizá quiera preguntarme algo. Sí, quiero estar a solas contigo. Pero no quiere preguntarme algo. No, no solo quiero estar a solas contigo. ¿No te parece estupendo poder estar a solas con alguien? Fija, es que el silencio se lleva tan poco en estos tiempos. Tienes un pelo muy bonito. Así tan rubio. ¿Sabes que te digo que quizá me ponga yo ahora también de rubia? Ahora. ¡Mmm! Pues me acabe con la madalena. Que no te digas que te siga la fronquería, por Dios. ¿Yo? No, no, hija. ¿Estás loca? No. Te comen a la tinear y te vuelven de arumba con tanto ruido de secador y tantas mujeres estúpidas opinando sobre gente estúpidas y leyendo revistas estúpidas sobre gente que nunca conocerán. ¡No, no! Oye, pero, déjame de tú, por favor. Me iba a comer una tercera, ya sabes, por lo del refrán. Pero voy a ser una chica comedida y mezclando la pareja. Bueno, no sumas mujer, ¿por qué sufres? No sufro. Sí, sí que lo haces. Miras el veloz, luces el ceño, aprietas los labios. ¿Cuánto dolor? Y además te van a salir unas arrugas horrorosas. Odio ser impuntual. Hay peores cosas en la vida que llegar tarde. Bueno, pues a mí me parece una falta de respeto tremendo. O no malgastar un poco de tiempo, hija, no es tan malo. Una falta de educación. Hacer esperar a los demás es una falta de educación. Ah, ¿y crees que yo soy una persona maleducada? Mira, lo que crees es que deberías terminar de desayunar, y vestirte. Mira, lo que crees es que te sientes, coña. Muy amable. Cuando tu reloj marque las nueve, estaremos saliendo por la puerta. Pues ya lo digo. Pues qué piensas, ir así. ¿Pero por quién me tomas? Pienso ponerme mis mejores ganas. Hace casi un año que no salgo a la calle. ¿Pero qué dices? Pero no me acabas de decir que estuviste la semana pasada en La Habana. No, no, dije que vi La Habana, y Hawái, y Bombay, y Australia. Oye, qué bonito Hawái, con tanto volcán. Pero para volcar el de la palma y sus labas eternas. He viajado a todos esos sitios que caben en la pantalla de 42 pulgadas de mi televisor. Por eso, pantalla extraplana. Oye, hija, no te cabe ni un marquito encima. Cuando le compré en el armazón, me regalaron un rizador de pestañas en el piso. Si trae el mundo a mi salón, ¿pero qué necesito yo salir a buscar? Nada. Ni siquiera cuando el tonto ese de la agencia traía gente a enseñar el piso. Por cierto, ¿tú sabes guardar un secreto? A ver, sí, sí, claro. Pues mira, un armario es mucho más que un armario. Yo no sé por qué los gays se empeñan en salir de ellos. A mí me parece divino estar dentro. ¿Veis? Mi balcón al mundo. Ah, y a propósito. Oye, que te agradezco mucho que le pidieses al tonto de la agencia que dejase de llamarme el problemilla. A ver, que no es que me moleste el nombre ni nada de eso. Que tiene hasta su base y todo. Pero no sé, hija, es que me hizo ilusión que alguien diera la cara por mí. Por eso quería estar con los compañeros. Invitarte a un café sin más. Era mi manera de darte las gracias. Pero ya veo yo que eres una mujer práctica de hoy en día. No hay tiempo que perder. No, señor. Mala costumbre. O al menos el desuso. Así que voy a ir al gran. ¿Me puedes contestar a una pregunta? Si conozco la respuesta. ¿Para qué te has comprado este piso? Porque me gusta. Pues hija, eso no respondió a un para qué, sino un por qué. Pues para hacer una inversión. Ya. ¿Una inversión a corto o a largo plazo? Ay, mira, no lo sé. Solo sé que fue una suerte encontrar algo a este precio. Ya. Una suerte. Al menos que yo no sea lo bastante educada como para morirme lo antes posible. ¿Perdona? Sí. Que ya le has puesto fecha a mi entierro. A esta loca le quedan dos telediarios. Oye, yo nunca he hecho eso, ¿eh? Una perfecta educación consiste en no decir nunca lo que uno piensa en realidad. Pero, Lola... No, déjame terminar. Lo que me queda a mí de vida es lo que te separa a ti de estas cuatro paredes. ¿A cuántos minutos de espera te va a salir el metro cuadrado? ¿Tendrás paciencia o tendrás prisa por llegar a la meta como esta mañana? Oye, siento mucho, se te he ofendido con algún comentario, ¿eh? No, hija, no, si no has dicho nada ofensivo. No has dicho nada ofensivo. Si yo tuviera seis años, pero tengo 73, así que no me trates como una cría. Y no me des lecciones de educación. Que a mucha gente hacer lo que tú has hecho para conseguir un piso, sí que le resultaría un poquito mal educado. Oye, ¿sabes que no me gusta nada el tono de esta conversación? ¿Y...? Pues mira, que si no quieres vender el piso, estás a tiempo que nadie te ha obligado a ir a la botana. ¿Qué sabrás tú de mi vida? Mira, dejes, absurdo. Si sales por esa puerta, las dos perderemos algo que deseamos. Piénsalo. Oye, yo no tengo nada que perder. Eres tú la que está montando este número y que todavía no sé por qué. Porque me gustan las cosas claras. Y esto no estaba nada claro. Pero ahora sí. ¿Ah, sí? Yo quiero tu dinero, pues para malgastarlo, lo pongo mucho que me quieres de vida. Y tú quieres este piso, pues para vivir en él, invertir, o vete tú a saber qué. Y necesitas que me muera en el plazo de... Un par de años. ¡Bravo! Y ahora qué, ¿seguimos con el espectáculo o echamos el telón? Nunca me ha gustado dejar las cosas a medias. ¿Podemos irnos? Vayamos. Nos esperan los lobos sin piel de cordero. ¡Caperucita y su abuelita van a entrar en el bosque! Ah, y a propósito de abuelitas, la mía era una mujer extraordinaria. Se llamaba Asunción, cordobesta de pura cepa. Tenía un arte, siempre me decía, ¡Niña Lolita, si llevas unos buenos zapatos y el pelo arreglado, puedes salir a la calle con la cabeza bien alta! Que esas dos cosas son las que hacen, señora, a una cebra. Así veo, así veo, rubias las dos. Te lo dije, yo estoy nunca miento. Pero a estos dos extremos me gusta añadirles un pequeño y heredado toque personal. El marido de mi disfruta hermana era muy generoso y cada vez que se echaba un amante, le hacía un regalo a la pobre. Cuanto más joven era el amante, más caro era el regalo. Hija, para mí que estar me tiene que ser menor de edad. Bueno, y ahora nos podemos ir, después de haber estado a solas tú y yo, dejar las cosas claras, desayunar... Oye, ¿seguro que no quieres otra maderena? Ahora ven. Ay, ahora que lo pienso. Para mí que no hay monjas en la agilera. Pero qué jodida es la publicidad. La otra noche bailando estaba con rodada. Y me dijo que se encontraba muy sola. Y me pensaba que yo ya no la quería. Y creía que yo sabía con honra. Sabes que no hay verdad, nunca te miento. ¡No, no, 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 no! La vez en la luna, mi vida sonríe. ¡Mir perdón! Siento lo ocurrido el otro día, el día de la cifra. Mi intención no era discutir contigo. De buenas intenciones están los cementerios llenos. ¡Qué buena cita, no crees! Ya veo que sí nos empanada. Un mes después, para nada. A mí los enfados no me duran más de un día. Los mismos, quiero decir. Es más sano pillar uno nuevo cada 24 horas. Aún estoy enfadada por la comunidad de vecinos. Se niegan a instalar en Islis. Si es que son unos antiguos. El presente es en Islis. Yo es que soy una persona que pienso mucho en el presente. Tú me pareces a mí que eres una mujer más de futuro. ¿No? ¿Qué es eso que escondes? ¿El qué? ¿Eso? ¿Esto? Tu futuro. Ah, ¿y es un futuro sabroso? Mazapán con chocolate. Y el médico me ha prohibido tomar azúcar. Los niveles de glucosa se me han disparado. La dulce sensación de ser rica, me imagino. Pues vaya, pues ya lo siento. Muchas gracias, ¿eh? Pero no tenías por qué haberte molestado. Pues es que es Navidad, época de regalos, no sé. Pues odio la Navidad. ¿Sabes? Tengo la teoría de que la inventó el armazones. Yo siempre había oído que era el corte inglés, pero bueno, nada, no oigo nada curioso. Sí, mucho. Oye, dijiste mazapán. Eh, con chocolate. Ah, y estamos en Navidad. Qué narices, ¿qué puede pasarme? Que me muera. Mira, por eso los has traído, ¿verdad? Porque no me ha gustado que hagas bromas con ese tema. ¿Por qué no? Pero si la muerte es nuestra única certeza. Y sin embargo nos negamos a hablar de la junto. Mira, puede que esté ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, en mi caso puede que hasta haya doblado y todo. ¿Por qué no reírse? Malaparte decía, cada vez que un hombre ríe, le añade dos días a su vida. No, claro, por eso no quieres que yo me ríe. Malaparte, ¿qué cosas quieres? Oye, que no quieres probar uno. Que no, gracias. Con tus pastos, mamá, gracias. Uy, qué bueno. ¿Seguro que no quieres probar uno? No. Ja, nunca comes, qué rara eres. Oye, ¿por qué paseas tanto? Es que me estás mareando, ¿por qué no te sientas? Pues verás, el otro día cuando discutimos, el día de la firma, que me preguntaste que por qué compraras este piso y te dije que por una inversión, sí, ha sido muy buen precio. Pero hay esa razón. La principal. Llevo casada 15 años. Roberto es... Pues es amable. Íntegro. Elevante. Culto. Pero... Después de cuatro halagos seguidos, no puede venir un... Pero... Pues que no supere si quiero ser linda de mi vida con él, ¿sabes? No te hago de tomar una decisión ahora, que por ahora... Vaya, estoy bien. Más o menos. Más o menos, qué romántico. Romanticismo, Lola. Te hablo de realidad. A tu edad la realidad debería ser romántica. ¿Cuántos tienes? Ay, pero qué más, Lola, que no, que no tiene que ver eso. Que se trata, se trata de que no sé si quiero envejecer a su lado, ¿sabes? Que no sé si estuve acertada cuando renicea a ser madre. Y que siento que las piezas del bundle, pues, no acaban de encajar. Y por eso, por eso me he dado el plazo de un par de años. Claro, el famoso par de años. Sí, y si en ese tiempo, pues, no he logrado recuperar cierta ilusión... Pues te divorciarás y te vendrás a vivir a este piso. ¿A qué he acertado? Sí. Pues, o sea, que yo soy el plan B. Ay, me gusta andar sobre seguro. ¿Andar sobre seguro? Oye, qué gran frase. ¿Y lo sabe él eso de que al puzzle le faltan piezas? No, ¿para qué? Pues para intentar encontrar las mujeres. Las piezas que faltan son solo mías. Él está bien así, no es un hombre complicado. Mejor, los hombres complicados solo sirven para complicar de más la vida. Bueno, y eso es todo. ¿Por qué me cuentas ahora todo esto? Hombre, porque me preguntaste y no fui del todo sincera. Tenía razón, había un paráctil. Y al cabo de un mes te da un ataque de sinceridad. Fija, pero qué rara eres. Oye, más o menos que tú. Pues mira, dejémoslo en tabla. Mira, no sé, sentí que te debía una explicación. Tú nunca has tenido los dineros. ¿Sabes qué te digo? ¡Que tomemos una copana! Oye, pero el médico no te ha prohibido beber. Y quítate el abrigo de una puñetera, ¿eh? Que me tengo que ir. ¡Aún no! Cuéntame más cosas de ti. Eres mi heredera. Déjame que te conozca un poquito más. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una agencia de servicios. Ah, claro, de ahí tú poca afición a riesgo. ¿Qué pasa? Soy sensata. ¿Te parece acaso un defecto? ¿Y te parece hacer una virtud? Te he preguntado antes. Ya, pero estás en mi casa. Bueno, técnicamente no. ¡Uh, qué suelta! Suelta, vamos, mene un poco y te soltarás de todo. Vaya, mi sensatez no vuelto a la ciudad. He dicho, no, señor. Pero un día es mío. Bueno, ¿qué tipo de seguros vendes? A ver si lo aciertas. ¿Pisos? No. ¿Coches? No. Pensé que eras más a nace. No. ¿Sí? No. ¡Seguros de vida a la madre que te parió! ¡Caso ese! ¡Dulcio caso sea! Y un genio de la publicidad el que inventó eso. Si es que la muerte me percibe, es mi destino. Bueno, el de todos. Dulce o caso sea. ¿Sabes qué te digo? Que brindemos por los seguros. Vamos. Por la seguridad y por los dulces y amargos o caso. Oye, ¿a qué no te parece más divertido lanzarse a los pecados de dos en dos? ¿Pero no te ha prohibido fumar el médico? Sí, hija, sí. El médico me ha prohibido todo aquello que me da el más mínimo placer. ¡Qué cachondo! Tú dirás, estás jugando con tus amigos. ¡Un momento! Si los médicos me han desahuciado, ¿quién soy yo para llegarles la punta? Mira, no sé lo que me queda de vida, pero te aseguro que la viviré a mi manera. Punto y final. Y ahora sigamos con la historia esta de Ricardo. Roberto. Ah, Roberto. ¿Cómo le conociste? Es que me encantan las historias románticas. Pues esto no tiene nada especial, la verdad. El cumpleaños de un amigo en común. Hoy me caes muy bien. Pues tú a mí más que bien. Oye, si quieres, quedamos otro día. Mira, a lo tonto, a lo tonto, ya llevan dos meses saliendo. ¿Quieres que te presente a mis padres? Te he comprado un anillo. Bota por todo lo alto. Luna de bien en Acapulco. Dime el aniversario. Segundo. Tercero. Quinto. Ay. Perdona, amor. Cuánto lo siento. Haberme olvidado de la fecha, pero es que he estado tan ocupado. No te preocupes. Que a mí también me voy a pasar. Y más, resulta que cuando te vuelve a pasar, ya no te importa. Y sin saber por qué, te ves comprando un piso, por si acaso. Ya se ha hecho muy bien. A ese sí que le llamo yo un resumen de categoría. Anda, le damos por él. Espera, espera. A ver, cuéntame algo de tu marido. De Jorge. Sería demasiado largo. Y tú ya hace tiempo que miras el reloj con ansiedad. ¿Compras la medenia? Pues no, mira, una cita de trabajo. Ah, las malditas pólizas con letra pequeña esperan ser vendidas al mejor costo. ¿Te recuerdo que me he acabado de comprar un piso? Tendré que hablar para pagarlo, ¿no? Ah, un piso. Qué afortunada. Y es bonito. Bueno. Pues podría estar mejor, la verdad. Demasiados... Demasiados... Tabiques, para mi gusto. Demasiados tabiques. Sí, pues nada, hija. Fuera tabiques. ¡Fuera tabiques! ¿O es que hay algún problemilla? Pues sí, la verdad. Y espero que por mucho tiempo... A menos que Ricardo... Pase lo que pase con Roberto. Gracias. Te agradezco la prórroga. Pero te aseguro que estoy preparada para que termine el juego. ¿Sabes que es la primera vez que hablo sobre la crisis con mi marido? Bueno, la verdad que es la primera vez en mucho tiempo que hablo de algo que no sea de mi trabajo. Como decía Benjamín Franklin, todos pueden guardar un secreto si uno de ellos hubiera muerto. Ya, ya veo yo por qué has confiado en mí. Oye, ¿no tendrás por ahí algo para el dolor de cabeza? Aspirina, gelocatil, ibuprofeno, paracendamol o algo más fuerte tipo nolotil. Pues una aspirina, una aspirina está bien. La ventaja de estar jubilada es que puedes traficar con todo tipo de drogas y no terminar en la cárcel. Oye, son efervescentes que hacen menos daño al estómago. Bien, bien, vale. Porque esa es otra. Te tomas una cosa para solucionar un problema y resulta que te aparece otro problema por culpa de los malditos efectos secundarios. Si es que esta vida es una maldita partida de ping pong. ¿Qué haces? Buscad cobertura, que no hay. Ya, y soy... Mira, yo soy la Lola Flores. Tengo una llegada, pero es que no me ha dado tiempo a ponerme la pantita de cola. Pues no me lo pareces, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Que voy a ir yo ahora por mi móvil y te voy a medir a ti esa narina mentirosa que tienes. Que yo también tengo esa aplicación en el móvil. Y cuando me compré el móvil en el Amazon, me regalaron una faja térmica. Vamos, confiesa de una vez, ¿qué es lo que estabas haciendo? Pues hija, ¿por qué te pones así? Que, que, que... Que no has sabido nunca cuánto me di a esto y pues que quería... Medirlo. No impedirlo, ¿qué pasa, baby? ¿Por qué lo haces a ultradillas como si fueras un delincuente? Me largas todo ese rollo del arrepentimiento, de la honestidad. Te ruborizas cuando hablo de mi muerte. Pones querida mi santa y me sueltas. Espero que por mucho tiempo. Y cuando me doy la vuelta, ¡zac! Cuñalada atrapé. Que no es así, que te estás equivocando. Que no sabía cuánto me di a y no me debía hacerlo delante de ti. Que eres muy rara, Lola, ¿eh? No sé si lo sabes. Que pensaba que te ibas a quitar mal y... Y bueno, que lo que he dicho de por mucho tiempo lo he dicho de verdad, ¿eh? Y si crees que... Mira, que me da el cual, que no te voy a dar las explicaciones. Ya está. Pues eso. El silencio es la mejor salida para un mentiroso. No digas nada, no sea que lo estropees mal. Si quieres venir al salón, no tienes más que hacerlo. Pero hazlo delante de mí, ¡coño! No, no tengo nada más. Ah, entonces vete. Y estate atenta a las esquelas del país. Porque el día menos pensado te doy una alegría, pero de las gordas, gordas. Pues mira, ¿no? ¿Qué? Que no me da la gana, que no me pienso ir a ser la gana. ¿No querías que te tratara como de un adulto, eh? Sin ningún tipo de descendencia. Ya, pero dentro de un orden. Pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? Me señalas con el dedo. Cristina es todo lo que hago o dejo de hacer, pero ¿quién te has pensado que eres? ¿Eh? No vas con la verdad por delante. Que no vas con la verdad por delante, y tú sí. ¿Eh? ¿Qué me has contado tú de tu vida? ¿Qué has compartido conmigo? Vamos a ver. Si no has sido capaz ni de pedirme perdón el día que discutimos tanto. Pero es capaz de reconocer aunque sea el puntuamiento que tú también tienes errores. Oye. Que lo que te he dicho, te lo he dicho de verdad, ¿eh? Es que yo... ¡Que me dejes a mí! Te me estás poniendo muy perdidos. Yo reconozco que tengo errores, pero intento inventarlos, ¿vale? Que es mucho más de lo que haces tú, metida aquí en este hermano como una colita, esperando a que los demás saquen sus defectos, ¿eh? Para tomar nota de ellos y restregárselos a la cara. Eso sí, usando citas ingeniosas y frases traslochadas. Que yo he metido con honestidad, que lo que te he dicho, te lo he dicho de verdad. Lo creas o no lo creas. No sé por qué narices he tenido la suda y necesidad de venir a apuntarte mi vida. O sí. Porque estoy sola, ¿sabes? Pero tú estás aún más sola que yo. Y sí, oye, perdóname, perdóname la vida. Que he cometido un terrible pecado. Ahí me viene el salón delante de ti, pero ¿qué quieres que te diga? Si es que no tengo costumbre, ¿sabes? Que es la primera vez que compro un piso con piso adentro. Oye, tu bolso. Que si vuelves que no sea para recoger algo olvidado, sino porque te apetezca. No creo que no, con verdad. Lástima, a mí me gustaría. María, yo ya sabes que siempre estoy en casa, fuera o dentro del armario. Mi intención no era discutir contigo. De buenas intenciones están los cementerios llenos. Qué buena cita, ¿no crees? Ya ves, Jorge, así están las cosas. Si no es mala chica, no. Un poco cerrada. Tiene una mirada tan triste. Ya sé, ya sé que apenas la conozco. Pero es que ahora vivo en su casa. La que antes era nuestra casa. Si hasta se sienta en tu silla. Mira, si quiere medir el salón, no tiene más que hacerlo. ¿A qué tiene miedo? No digas tonterías, hombre, que yo no me como el ar. Está bien, está bien. La llamaré, la llamaré y pondré de mi parte. ¿Sabes una cosa, Jorge? Te echo de menos. Cada día. Y ahora es Navidad, pues un poquito más. Ya, ya sé que nunca te gustó la Navidad, ¿verdad? Sí, es cosa del alma con ese. Sí, que son unos capullos. Ay, Jorge. Te perdono. Te perdono todo aquello que me fui capaz de perdonarte. ¿Por qué estabas a mi lado? Te perdono todo aquello que me fui capaz de perdonarte. Te perdono todo aquello que me fui capaz de perdonarte. ¿Por qué estabas a mi lado? Sí, me equivoqué. ¿Por qué estabas a mi lado? En el alma. ¿Por qué no dejas? ¿Por qué no dejas? ¿Dónde estás? Repensar. ¿Qué es un buen lugar? Es que para una que no es creyente resulta un poquito difícil imaginarlo. Déjame de recordar ser feliz. Quiero que sepas ser felices. Que en tu casa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas. ¡Feliz Navidad, Jorge! ¡Ven a mi casa! ¡Feliz Navidad, Jorge! ¡Feliz Navidad, Jorge! ¡Feliz Navidad, Jorge! ¡Feliz Navidad, Jorge! ¿Tú te recuerdas? Quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará ¡Marcas tú por esas calles! queriéndote a tu vivir ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad y por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad pedir perdón sí, pedir perdón por lo ocurrido el día que viniste a pedir perdón por lo ocurrido el día de la firma pero qué galimatías pero por qué siempre tenemos que terminar discutiendo pues porque las dos tenemos carácter sin carácter no hay discusión yo adoro el carácter luego adoro la discusión pues discutir no sirve para nada no sé para qué puede servir discutir para entender mejor al otro no, para entender si hay que hablar no discutir una discusión es una charla con un poquito más de salero mujer que aburrida la vida sin diferentes puntos de vista desconfía en el que te dé siempre la razón hay un carco y ahora vamos a discutir no, no, no conoces eso de que dos no riñen si uno lo quiere el iri de este piso me ha llegado a mí pero te toca pagarlo a ti pero qué te dices esto lo tienes que pagar tú que eres la que vienes aquí de ocupa temporal uso y disfrute y a mi hija los impuestos me hacen disfrutar pero que muy poco es tuyo pues no es justo y desde cuándo ha sido justo pagar impuestos oye, ¿sabes que tienes un morro? mira, si uno no hace lo que le sale del arco del triunfo a mi edad para cuándo pero tranquila que está pagado pero entonces ya te he dicho adoro discutir y no me gusta nada como eres mentira te encanta te has quitado el arco por primera vez en esta casa estás a gusto se te nota y es que además quieres ser mi amiga yo, tu amiga sí oye me he quitado el arco porque tengo calor ¿qué pasa? ¿quieres un porro? que si quieres un porro que tengo María en el balcón que tengo María en el balcón porque te has de oído entonces porque dices ¿qué? 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 pues por porque no me puedo creer que tengas marihuana en mi terraza marihuana que antiguo es María a ver ¿quién ha pagado el IBI de este piso? yo por lo tanto por lo tanto trajo en mi balcón hasta un drago milenarios y me da la gana pero tú no ves que lo puede perderse la calle mira en el hipotético caso de que alguien supiera que eso es María lo único que podría hacer es pedirme un poco y no denunciarme pero ¿en qué mundo vives? ¿sienes un mundo legal? pues ¿qué mundo ha pasado un río? bueno ¿qué quieres un porrito o no? no pues yo me lo voy a fumar que me relaja mogollón y tú deberías hacer lo mismo para quitarte ese dolor de cabeza pero ¿tú no ves que puede pedir una visita? ¿eh? sí, sí como hay tanto trasiego en esta casa pues un vecino no sé pues mira le invitamos a una cara delicta oye ¿tú no te das cuenta? ¿tú no te das cuenta de que las personas lo que hacen es distorsionar la realidad de las cosas? ¿y por qué crees que es asco? porque que las drogas solo traen problemas vamos a ver niña deja ya de la clara a ver ginden comandos los presidentes de países que mandan a la guerra a seres inocentes ¿toman drogas? los banqueros esos que nos están estafando todos los días ¿toman drogas? no los peores especímenes de la raza humana esos que nos han buscado los problemas más gordos no toman drogas que te enteres igual les vendría bien distorsionar un poco la realidad a ver si déjame dar la tomo culo bueno ¿qué? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? con mi moral con mi manera de entender el mundo para entender el mundo hay que meterse en la boca del lobo capelicita y meterme tu cara en algo de horror y jaja vamos a ver quién es hola hola ¿qué hay? ¿qué tal? feliz año ¿puedo pasar a mi forta? sí ¿se acuerda de mí, verdad? uy hijo imposible olvidar este chiquitín y mira que lo he intentado pasa, pasa que estás en su casa ¿en su casa? sí, sí pero que usted tiene todo o sea porque al final al final compré el piso ah, ya, ya pero no sería que se hubieran hecho amigas que bien bueno, ¿qué tal va todo? sí, pues dígame bueno, pues nada, ¿sabe? sí, sí sí, bueno que he venido a las amigas pero ya no en el sector inmobiliario porque ya no trabajo en ese sector ¿sabe? sí, sí estoy, bueno estoy en otro ámbito ¿sabe? pero no me falta trabajo porque la familia es una familia muy emprendedora y tengo otra rama de primos bueno, por parte de Marta ¿sabe? que me han introducido para avanzar en la nueva gestión de un nuevo producto ¿sabe? en la división comarcal ¡ah! comercial es que simpática sí, sí y bueno estoy aprovechando los contactos que tenía con la agencia para para ofrecerles el producto ¿sabe? sí y bueno pues he venido a ofrecer ¿cuál es? sí un producto de calidad estoy seguro que ustedes conocen Wellington ¿verdad? Wellington sí el duque ¡ah! no, no, no no, no no, no no, no no, no es americano y comentarán conmigo que americano es sinónimo de calidad Wellington es no es no, 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 no es no es eso es ¡no, no, no, no! ¡es un porro! ¡no, no! ¡es un porro! ¿quién es? ¡oh! eso hace mucho que lo fue ¿cuál fue lo que? solo una cagadita ¿qué le fue a hacer baño? ¿verdad? hace un montón que... a ver, a ver ¿cómo está esto? no te diga nada mal ¿no? tenemos que sacar presto a ver cosecha propia no me puedo creer que eso estuviera aquí todo este tiempo yo también yo también tenía una plantación ¿sabes? no, sí ya y cerca de la estación un par de hermanos se han parado que se han parado ¡es un porro! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Yo tenía esto! ¡Estaba muy tardado! Estoy de maravilla, porque hace un montón de días que no tenía esta sensación. Señores, contadme, yo te lo digo. Que llevo una racha, que llevo una racha, que no encuentro mi lugar en este mundo, ¿sabes? Eso de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Escribir un árbol, plantar un hijo, un teléfono. ¡Que no encuentro ni una! Madre mía, ni hablar de un futuro, ni ser un hombre de provecho. ¡Dios! ¡Y pieres al día de mañana! ¿Qué tú le ves al día de mañana? ¿Sinóces y lo que me haces tan algo? ¡Ay, qué soro, qué soro! ¿Qué soro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi tío Jesús! ¡Qué me hagas, muy contentos de estará mal. ¡Hola, mi tío! ¡Hola! ¡Ole! ¡Pues! ¡Sin día! Chiquitín, estoy pensando una cosa. ¿Qué haces? ¿Que por qué no bajas donde la señora del primero B y le enseñas tus cuentos? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? ¿La señora del primero B? ¡Bee! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no! Pero que yo se lo he enseñado a ustedes, se lo quiero enseñar a ustedes. Es que la señora del primero B... ¿Bee? Saca todos los días a pasear al perrito a las tres. ¿Son las tres? Sí, más de las tres. ¿Y tiene un perrito? ¿Qué? ¿Qué lo es? ¡Ay, ya sé que el perro es un perro! ¡Bee! 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 Pero luego, luego vengo y se lo enseña, ¿de acuerdo? ¡Bee! 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 Es que no me lo puedo creer, Lola, por Dios. Primero, primero le colocas y vamos a lo que es que estás a la vecina, ¿eh? Es que no sé qué voy a hacer contigo, de verdad... ¿Qué alternativa tenía? ¿Aguantar toda la gama de los weddings? ¿No? ¿Cuál? Pero luego, cuando voy, me ha quedado en la sienta, ¿qué? No te preocupes que yo ya no abro la puerta hoy. Dos visitas es un exceso. Ah, vale, bueno, bueno, pues ya lo vi, yo me marcho, ¿eh? No molesto más. Que no, mujer, que tú no me molestas, ¿vale? No, no, pero si es que mira qué hora es y... Ya, ya, el reloj, el reloj, siempre el reloj. Que es tardísimo, Lola. ¿Y qué? Pues que... Pues que son las tres, que yo he comido, que tú tampoco, y que es la hora de comer. ¿Y qué pasa, que no podemos comer juntas? Juntas. Sí, somos amigas, ¿no? O al menos a él se le hemos parecido. Y al final, una termina siendo pues lo que parece, ¿eh? Pues no, no somos amigas. Entonces, ¿qué somos? Pues somos... ¿Qué? Somos... ¿Qué? Mira, no sé lo que somos. Bueno, pues lo pensamos mientras comemos. Oye, carne o pescado. Mira qué es, ¿eh? Venga, pues pescado. Pues entonces pondré rabo de toro. ¡Venga, guau! Uhhh, guau! ¡Venga, guau! ¡Ey! No hay derecho y cierre intenso! ¡Fanárraga! ¡Ey! ¡Venga! ¿Dónde está la B? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero los tengo uno detrás de otro Bueno, mejor dicho, uno encima de otro Bueno, y ahora... ¿Ahora qué? Sorpresita ¿Qué es una fiesta de cumpleaños sin cobritos? No, no pretendrás que me ponga eso Eh, 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 o todas o ninguna No, que me da como un mal rollo, que yo no me pongo eso, hombre ¡Que sí! Y te pondrás a hacer fotos, ¿no? ¿Y lo dudas? Claro, que es una fiesta de cumpleaños sin fotos Además, voy a estrenar la GoPro que me he autorregalado por mi mamá estima Mira, le he comprado en el Amazon Y te han regalado una almohadilla cervical Un chollo Oye, claro, que ahora que soy rica, todo me parece un chollo ¿Qué es eso? Si no sales de casa ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo hacer fotos aquí dentro? ¿A que no me he querido decir eso? Mira, calla Que cada uno construye su mundo donde más le conviene Y el mío está aquí Ven aquí Ven, ven, ven Así, mira Como en tema de Luis cuando van a salir de viaje Oye, me encantó esa película, ¿tí no? Sí Bueno, pero es el final Hija, pues será el único final posible la libertad Ah, claro, para que la muerte la libertad, ¿no? En algunos casos sí Pero bueno, no hablemos del tema tabú en esta familia, ¿eh? A ver, venga El pajarito Le pongo una cara, ¿eh? Ahí está ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Que voy a ir a por mi móvil Y la voy a pasar con el voto Con el voto Que lo vas a decir con el luz Bueno, sí, es Pero si es que no sé Yo no sé cómo puedes manejar esa tecnología Si ni siquiera sabes pronunciar su nombre ¿Y por qué habría de manejarla mal? Ay, que yo no he dicho eso, ¿eh? Anda, sí, dilo, dilo ¿Y que dima qué? La gente de tu edad suele manejarlos mal Pues la gente de tu edad suele manejarlos mal Pues no, bonita A la gente de mi edad lo que le pasa Es que le gusta que le den las cosas hechas Sueltas Ay, estos cacharros tan modernos Y siempre hay algún alma cándida para resolverte el problema Pero no es que no puedas Es que no quieres Pues muy bien ¿Qué tal? Oye Pero mira, mira qué guapas que hemos salido Sí Sí, mira, mira Ahí se ve pequeñito Pero está muy guapa ¿Te importa que te etiqueten el Instagram? ¿Pero quieres Instagram? Sí Y... Y Fisno Y Fisno Para eso me he comprado el último modelo de iPad Ah, y cuando la compré del armazón Me regalaron un Satisfache ¡Ay! Mira, cuando quieras te le dejo Que creo que te va a hacer más falta Mira, ¿sabes qué te digo? Que no deberías bajar tanto, ¿eh? Que nunca se sabe ¡Ay! Que nunca se sabe que me parto Pero si estoy desahuciada, bonita Bueno, hija, ¿te aporta se falta que lo repitas cada cinco minutos? Pues entérate de una vez Y no tengo herederos Y no pienso dejar ni un céntimo a las monjitas por estafadoras Bueno, pues no sé Ahora no sé qué te va a parecer mi regalo con tanta tecnología La verdad, te va a parecer un fósil ¡Dámelo, dámelo! ¡Felicidades! ¡Ay! Muchas gracias ¿Qué es? Oye, adivinado Es que eso, me gusta jugar a adivinarlo Pues entro, ábrelo porque no lo vas a adivinar Eso ya te lo digo yo ¡Un ventilar! ¿No? Pero vamos a ver, ¿por qué te gusta estropear todos los momentos emotivos? Pues chica, ¿por qué no me van las dulcidades? Y te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque esto es el infierno de Dante en verano Ya te darás cuenta cuando vivas aquí y me veas pasear por el salón en tanga Y alguna vez como que no he escuchado eso, ¿eh? La verdad Bueno, y ahora la tarta Vamos, la tarta Sí ¿Vos por ella qué la tienes en el congelador o en la nevera? No, no, la traías tú Yo Sí Te encargaste tú de comprarla No, 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 de eso nada Dijiste Dijiste que la hacías tú Yo Sí No Sí Una tarta Vamos, hija, ni en tus mejores sueños Vaya Oye, pues vaya fallo, ¿no? Pues sí ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, siempre te queda la posibilidad de encender las velas en una de tus famosas madalenas ¿Qué es una fiesta de cumpleaños sin tanta? Ay, pero si sabías que era mentira Oh, claro ¿Cómo que lo sabías? ¿Te la tragabas? No, una chica como tú no olvidaría una cosa así Bueno, no voy a caer en la tentación de preguntarte cómo son las chicas como yo Mejor Voy a comprar los cuchillos ¿Cómo son las chicas como yo? ¿De qué? ¿De nata de chocolate? Te he hecho una pregunta, ¿eh? Hija, las chicas como tú siempre hacen lo que tienen que hacer Las chicas como tú nunca olvidan sus obligaciones Las chicas como tú saben cuál es la manera, cuál es el modo, cuál es el lugar Las chicas como tú son capaces de preparar una fiesta de cumpleaños A una pobre enferma que no tiene a nadie en el mundo Iba a decir que no tiene dónde caerse muerta Pero ya sabes Las chicas como tú Las chicas como tú Me demuestran que a pesar de todos mis recelos merece la pena seguir confiando en el género humano Ata, comete un cacho Pero no te comas mucho Que luego te sube la azúcar ¡Ey! ¿Pero qué pasa? Nada ¿Cómo que? ¿No estás llorando? No Bueno Me he emocionado solo Pero ya está No pasa nada Chiquitina Mira, si sé que te pones así No te explico cómo son las chicas como tú Roberto, tengo una parte ¡Coño! Eso, coño Supongo que esas son las cosas que le pasan a las chicas como yo ¿Y prefieres hablar del tema o nos hacemos las horas? Oye, no, las suecas Que no te quiero practicar el cumpleaños No, no, pero si mi fiesta de cumpleaños eres tú Vamos, cuéntame Pero que ya voy a contar Pues nada Mira que un día Coge tu móvil Porque el tuyo Se ha quedado sin batería Y tienes que hacer una llamada Y resulta que Que no lo puedes evitar Y mira tus mensajes Y sin querer Ves uno Que no tenías que haber visto Un error El error se llama Clara Y son compañeros de trabajo ¿Qué? Clara, Clara, Clara Pues menos mal Que tú parido no es futbolista Mira, no estoy para nada más, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues normal ¿Ah? ¿Normal? Sí, hija, pero ¿en qué mundo vives? Si todo el mundo se enrolla Alguna vez en la vida Con un compañero de trabajo Pues yo no Pues más tonta eres tú Te vendría muy bien Te relajaría muchísimo Pero así Así Está normal Yo te lo he dicho antes Sí Vamos a ver ¿Qué problema hay? Lleváis 15 años, cuño Y perdona la expresión Pero es que a él le pica ¿Qué pasa? ¿Que a ti no te pica? Pues no Pues mira, a él le pica Y se rasca Oye, no me estás sirviendo De gran ayuda, ¿eh? Mira, si lo sé No te cuento ¡Oh, Dios mío! Enrollado con otra ¡Menudo cabrón! Cómprele un casio Y ponle las maletas en el cuico Y que se la hagan una brotea Y cambia la cara Y me dijo ¿Esto te ha servido de más ayuda? Ya veo Ya veo que no le da ninguna importancia A la palabra civilidad ¡Ah! Yo no le doy valor a ninguna palabra ¿Qué? Doy valor a los hechos ¿Qué son las palabras? Conceptos Intenciones Justificaciones Lo que cuentan son los hechos Pues el hecho es que está con otra No El hecho grave y determinante Es que no sabes si le quieres Sí, le quiero Pues eso lo decías antes Bueno, pues me he dado cuenta de que sí Ya está No Te has dado cuenta de que le puedes perder Y eso te jode, querida Bueno, pues igual es eso Pues ya está Pero eso no es amor Eso es miedo a la soledad ¿Y qué pasa? ¿Que tú nunca has tenido miedo a la soledad? Sí Muchas veces Lo he tenido y lo tengo Y sé de lo que amo ¿Por qué crees que me quedé sola? ¿Por qué crees que me quedé sola hace más de 30 años? Porque no supe perdonar a Jorge No supe diferenciar Entre lo que es un picorela entre pierna y el amor Y me mandé a paseo Y me quedé sin el amor de mi vida Porque yo sí estaba enamorada de él y es de mí Y cuando alguien aquí nada más de verdad Se acuesta con otra persona Pues eso no quiere decir nada Lo que cuenta es el día a día La fidelidad al amor, a los sentimientos Y no un concepto trasnuchado y carga de posesión Que lo único que nos hace es ser infelices Y esa es la razón por la que no tengo ganas de vivir Porque no hay nadie a mi lado al que le importe Si tiro pa'lante o si me quedo tiesa Y aunque no lo reconozcas, querida Tita no te pica Manda, ven Vamos a soplar las penas y nada Oye, oye, oye Que has puesto 47, eh Te agradezco el detalle Pero hija, me parece excesivo Sara Que lo importante es que sepas de una vez Lo que deseas y te enalces a por ello Sin perder un minuto ¿Tú qué crees? ¿Que puedes parar la vida con un mando a distancia? Y luego volverla a poner en marcha Cuando a ti te venga bien? Mira, se está derritiendo la cita Piénsalo, puedes cambiar Hoy no Hoy Hoy me duele la cabeza Hija, siempre te duele la cabeza No me extraña que tu marido se va a echar de una vez ¿Quieres soplar de una vez? No Hasta que no apagues las velas Y las velas, las luces Es una soplada de velas sin las luces apagadas Venga ¿Quién es el deseo? Sara ¿Qué? Que si puedo dedicarte el deseo Los deseos son para uno mismo Ya, pero es que a mí me apetece dedicarte el deseo Ay, mira, vas a lo que quieras, al final lo vas a hacer Vamos Bueno Al soplar Espera una cosa Te voy a decir que sí Que lo reconozco Que a mí también me pica Pero yo no le he puesto los cuernos, ¿eh? ¡Ah! Pues más tú tenés tú Bueno Que al soplar Esa Velas Le deseo A Sara Voy a por agua Que se rasque Ay, pero si vos has tenido más Venga Es una chica Se le está Amor ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¿Puedo decir eso aunque las escrituras no estén a mi nombre? ¿Sale? Los. Ay, encantada de verte, encantada de volver a tu casa y encantada de verle a él. Hola, ¿qué tal? Ni yo. Me pinchan y no salgo. ¿Convendrás conmigo que esto es una verdadera casualidad? Llega todo el camino con el cachondeíto. Hijo, es que eres la única persona en el mundo que utiliza esa palabra. ¡Convendrás, convendrás, convendrás! Con buena obediencia de mi padre, ¿qué le voy a hacer? Ya, es que tu padre era el del sentido de mi amor. Eso es. Porque la del sentido común me parece que era tu madre. Pero, ¿cómo sabe el exceso? Lola lo sabe todo, ¿eh? Y lo que no sabe se lo inventa. ¿A qué sí? Un momento, un momento. No te ventas conmigo que todavía estoy convalecente. Un poquito de respeto, guapa. A ver, espera. Si te acabas de sentar, ¿dónde vas? ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Vale! No, 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 no. Yo te acompaño. ¡Que no! Si alguno de los vaipas vuelve a fallar, prometo silba. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale! ¿Ya ves? Bueno, pues nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va tú? Bueno, pues... Pues... Ahí ya estamos. Aquí ya me ves, ¿sabe? Que he vuelto a cambiar de gremio porque... No sé, lo de comercial ya está visto que no. Pero tampoco se queda que esto de ambulanciero lleva demasiado, ¿sabe? Ahí todo el día con esa sirena, ese ruido espartoso y miento, cada cosa. Se ve cada cosa. El otro día, un pobre chaval, de 17 años con una moto, ahora estás, ¡pam! Contra un camión y ahora no estás. No, yo no me veo mucho tiempo en esto, ¿sabe? Y yo creo que ha llegado el punto de, de verdad, de romper, de romper la balaja y dar un paso que toda la vida me he llegado a dar, porque en la familia Gabo hay muchos artistas y, bueno, yo creo que es lo que tengo que hacer, sacar nivel artista, porque, no sé, bueno, si usted conoce así algún contacto, monólogo, un teatro, un teatro... Sí, bueno, y qué tal va la espera, porque, vaya salud, los médicos no dieron muya, ¿eh? Nada, veniendo, fumando y hablando de fumar, la manía que hay que... No, 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 se la funciona. ¡Oh! ¡Qué lástima! Bueno, pues, por nada, pues ya nos vemos. Ah, oiga, que, a ver, la vena comercial todavía, de vez en cuando, sí que la saco, ¿sabe? Porque tengo unos seguros fantásticos, que tengo toda la certeza que a usted le hace falta. Vale, bueno, pues... ¿sabe? Si alguna vez quiere tomar un café o algo. Vale, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Vale, vale, que me tira la mesa. Perdón, perdón. Hasta luego. Ay, Dios. Ay, Lola, ¿cuánto has tardado? Te estaba preocupada. Oye, mira, que siento mucho no haberte ido a buscar, ¿vale? Que me hubiera amado. No, no tienes por qué excusar. Ya está bien de modestar. Además, hasta ahora no deberías estar en el trabajo. Pues no, ¿se te ha perdido algo? No. Oye, ¿sabes qué? Queda 40 grados que viene, para el mes que viene. Y estamos en julio, ¿eh? Yo ya pensando ya poner el aire acondicionado en esta casa, porque ese ventilador que te regalé... ¡Pájate! Pero... Está bien. ¿Dónde lo has escondido? ¿El qué? No me torees. Pues no sé de qué me hablas. Sí lo sabes. Ni siquiera he podido encontrar el que tenía escondido debajo del colchón. Ay, debajo del colchón. Debajo del colchón. Y en el aoyas press, ¿eh? Y en el microondas. Oye, pero la palma es el anillo al que metiste en la bolsita dentro de la cisterna, ¿eh? Vamos. Llevo 27 días y 4 horas soñando con este momento. Así que dámelo. Que no. Que los ha tirado. No hablas sino capaz. Todos. ¿Seguro? No puedes fumar. Sí puedo fumar. Puedes, pero no debes. No debo, pero pues quiero y lo voy a hacer. Que no, Lola, por favor. No te pienso suplicar. Por favor. Que no. Está bien. No te necesito. Le diré a Ricardo que me suma un paquete del stand. Ricardo no te va a hacer caso. Ricardo es mi amigo. Está de mi parte. Ricardo. Oye, Ricardo, mira que si me puedes subir un paquete de trabajo del stand. ¿Eh? Oye, después de tantos años y me vienes con esas. Bueno, bueno, bonito, tú que sabrás lo que me conviene y lo que no me conviene. Oye, oye, un momento. Que porque te vas a jubilar, que si no ya me encargaban yo, que te echasen de esta comunidad. Asqueroso, esquiro. Que llevas un montón de días. No puedes aprovechar para dejarlo. Me gusta fumar y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Pero no te preocupes, bonita. Que no te van a acusar de cómplice de ningún asesinato. Que iré yo misma. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven. Toma, toma. Toma, toma, fuma. Mira, el día que encontré una buena razón para dejarlo, te juro que lo dejaré. Pero mira cómo estás, pero no te das cuenta. ¡Cállate! Se lo voy a decir al medio. Se lo quiso decir. ¡Ni se te ocurra! Si es que no hay nada mejor en el mundo. Bueno, sí que no hay, pero hija hace tanto que no lo hago que hasta se me olvida. Bueno, ¿y cómo van las cosas? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo van tus cosas? Ponme al día. Pues ya te lo he dicho, que siento mucho no haber ido a buscar y que me hubiera gustado irte a visitar bastante más a mí. Va, no tienes por qué excusar, que mujer. Pero es que he estado muy liada. ¿Las malvadas pólizas? No. ¿Roberto? No, lo de Roberto ya está solucionado. ¡Bravo! O sea que ya has perdonado su pequeña infidelidad. Que no, que no ha hecho falta. Me ha pedido el divorcio. Ah, ah. Su amante está calzada. Ah, ah. Se quiere encasar. Ah, ah. Y que en nuestro piso. Ah, ah. Oye, ¿quieres decir algo que no sea? Bueno, pues cuando encuentre algo medianamente coherente, te juro que lo diré. Ay, bueno, que no se pasa que te mueras, ¿eh? Que estoy viviendo en el mismo apartamento que me ha ayudado. Uy, 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 pero te veo muy entera, sí, muy positiva con todo a pesar de... Que no, que es que ahora hay algo mucho más importante que Roberto. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te tengo que contarte ahora? Me estás asustando, ¿eh? Pues no te asustes. Mira aquí. Podría hacerte la visión larga, informe, informe, detalle a detalle, pero... Pero me lo voy a hablar. Te lo voy a hablar aquí. Vale. ¿Te acuerdas de mis dolores de cabeza? Pues tenía razón. No son... No son con el estrés. Eso por culpa de un... De un tumor. Así, del tamaño es muy guisante. Que está aquí. En un lugar de la cabeza que ni siquiera soy capaz de pronunciar su nombre. Me ha visto todo tipo de frutas. Por eso... Por eso no he podido ir a visitarte tanto como me hubiera gustado. Porque además quería que estuvieras en casa para decirte. Y me operan las emociones. Así, me vuelvo. El médico dice que no hay tiempo que perder. Que puede que salga bien. ¿Por qué? Porque a mí... Pues soy joven y... Y el cuerpo responderá. Puede que no. Puede que no. Puede que no estar... Vale. Está complicado. Puede ser que no lo hago. Pero que si no lo hago. No lo hago. No se va a hablar. Vale. ¿Estamos en junio? Pues es así. Seis meses. Navidad. ¿Sabes? ¿Sabes que el otro día escuché una frase? ¿Tal rato? Así que te vamos contando las frases. Que yo, nena. La vida es eso. Que te pasa mientras... Estás ocupando una de los dos. ¿Qué haces? ¿Qué buena verdad? ¿La conocías? De pa' poco. Pero no hay verdad. Por qué esto no es? Por qué? Esto es una rapente. Dale. No ma. Porque ya nos está impunciendo. Haciendobros, y mira. Mira. Mira que los at Caveans entregados congos. ¿Te has asustado las fiestas? Mira. Mira que lo mejor es que no chicas a horas. . ¿Ere? Te censura asustada. No. Oye. No sabía que nada, así que se nos vieron conmigo, nos vieron conmigo, hasta la casa. ¿Verdad? Solo, todo lo que quería que era mi vida. No me importa, que todo lo que me da, toda la vida me está en el que resulta en la pieza que pasaba para armar el cúmulo. Yo voy a sacar mis cosas de la bolsa. Venía a poner una grabadora, pero es que me parece que no tengo detergente. Sara, esto no es justo, estas cosas no pueden pasar. No deben pasar. No. 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 Amigo feliz, conmendrás contigo. Amigo feliz. Siguiente, estáis con vos. No, pero es que es el escribillo, el abuelo, y por favor, de no ser un poquito más. Por favor, ¿qué le llamaremos? Pero seguro que me llamas, ¿no? Pues que nunca me llamas. Siguiente, por favor. Aplausos 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 Ay, 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 pa' lo que hemos quedado, madre mía. Aplausos 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 Ya No Ya Ya, que no, que es para hoy, es que me siento ridícula, si es que ridícula ha sido siempre, que salga yo o tiro esta absurda pinguleta y me fumo un cigarro como Dios manda. Hija, échale un poquito más de garro al andar, con más estilo. Seneca diría, el estilo es el estilo del pensamiento. A Seneca le quería ver yo con este pelucón. Pero si estás divina. ¿Tú crees? Sí. Anda, tú sí que estás divina. Hija, es que a nada que me pongo, luzco una barbaridad. Pues yo no me veo. Pues si no te ves es porque tienes más gusto. Ay, mira, ahí te voy a dar la razón, ¿eh? Y la prueba a comprarme este piso contigo dentro. Que no me veo, Lola, ya está. Que me voy a cambiar. Pues vale, cámbiate. Ricardo, oye, Ricardo, que se ha llegado ya. Sí, 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 sí. Oye, le dices que cinco minutos, ¿vale? Que en cinco minutos. Oye, otra cosa, va elegante. Oye, lleva los zapatos así bien brillantitos. Y huele bien. Ah, bueno, estupendo. Bueno, Ricardo, recuerda, cinco minutos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, fija, mucho mejor así, ¿no crees? A ver si te estás más cómoda, ¿no? Así. Bueno, pues ahora que te has puesto cómoda, siéntate que tengo que contarte algo. Uy, ¿tú? Ay, cuenta. Cuenta. Siéntate. Que no me siento, que escriben de pie. El médico te ha dicho que no te canses. Que no me canso. Venga, cuenta, que me tienes intrigada. Vale, pues venga, nos quedamos las dos de pie. Ay, qué besada, porque yo ya me siento. Vale, pues nos quedamos las dos, como quieras. A ver si lo digo todo seguido, que para eso lo está de un saludo, ¿eh? En vista de que a ti te han quitado un guisante que tenías ahí dentro de la cabezota y que no das señales de morirte, de momento... Hombre, gracias, ¿eh? De nada, guapa. Sí. Y en vista de que yo tampoco doy señales de morirme... De momento. Me lo has quitado de la boca. Ay. Muchas gracias, guapa. Vale, salta, buenas amigas. Bueno, pues en vistas de que he dejado el tabaco, el alcohol y todos los demás pedaceres de la vida... Y puede que todo eso alargue un poquito más mi existencia... Oye, que tus dos bypasses, yo te lo agradezco, ¿eh? Son tres bypass, Mónica, son tres bypasses, no me interrumpas. Oja, ¿cómo te pones? Me voy a arrimar. Venga, venga, venga. En vistas de todo lo dicho y expuesto, creo que ha llegado el momento de tomar una salomónica resolución. Que me venga a venir contigo. No. Ay, no. Pues creía. Pues creías mal. Ay, bueno, hija, pues perdona. Pero ¿por qué te gusta estropear todos los momentos emotivos? Oye, tú me estropeaste a mí el ventilador y no te desploma, ¿eh? Coño, pero no, compa, es un ventilador con esto. Bueno, sí, ve. Que no me da nada. Ay, mira, ya se ha enfadado. Bueno, venga, pues continúa. Que no. Anda. Que si te quieres venir a vivir con él. Te lo agradezco mucho. No sabes cuánto. Porque eres una mujer simpática, inteligente, divertida, jovial. Pero, después de cuatro halagos seguidos solo puede venir un pero. No, no, Lola, no hay peros. El pero soy yo. Que no quiero ser una carta para nadie. Que no sé lo que va a ser de mí. Criatura, ¿y eso quién lo sabe? ¿Quién sabe lo que nos espera a todos? Dentro de un mes, un minuto. Mira, yo, mira, yo debería estar criando mal hasta hace ya tiempo. Y aquí me tienes. Anda, dime que sí. Si de todas maneras te vas a venir a vivir contigo. Y si no, me moriré de disgusto. Venga, Sara, te lo vuelvo a preguntar. ¿Te quieres venir a vivir contigo? Que sí, que sí, que quiero vivir contigo. Pero aquí no. Vale, aquí no. No, no. ¿Pero cómo que no? Pues no, porque mira, en esta casa he pasado el peor episodio de mi vida. El más me pasto. Y mira, que aquí tampoco te ha ido muy bien, que te vamos, ¿eh? Y no ves que ahora que estamos las dos empezando de cero y que tú has dejado de fumar, por Dios, que vas a vivir una eternidad. ¿No crees que es hora de que nos tardemos de aquí? Ya, pero es que yo no lo había pensado. Pero que no hay nada que pensar, mujer, que este piso es muy oscuro y tiene muchos tabiques. Y convendrás conmigo en que, por mucho que te empeñes desde aquí, no se ve ni el pico de nada, ni la sierra, ni nada. Ya, pero es que yo casi he vivido aquí toda mi vida. Tu vida. Tu vida, pero ¿qué vida ha sido esa? Lola, que antes no lo sé, pero desde que murió tu Jorge, tu vida ha sido ese armario, ¿eh? Y mira, que si es por eso, pues nos compramos un piso con un armario bien grande, ¿eh? Para que te letas en él cuando vengan las visitas y luego cuando se vayan, sorreímos las dos. Oye, pero ¿lo dices en serio? ¿Estás segura? No he estado más segura en todo mi vida. Además, te digo una cosa, que se va a revalorizar mucho porque vender un piso sin bicho dentro, Bueno, pues venga, ya está. Mañana mismo llamamos a una agencia y lo ponemos a la vuelta. Bueno, no, no, siéntate, 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 que tú eres muy de rechazones. Siéntate y no te vayas a caer. Mañana. ¿Pues sabías este? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo sabía. Hoy no sabía, dice. Bueno, lo pongo. Pues bueno, claro. Tú no sabes todo. Lo que no sabes te lo inventas. Ale, pues ahí te va. Uy, pero ya tenemos comprado el jali, la prima es amerito. Madre mía. A ver, María, purísima, pero chiquitín. Cualquiera te conoce, qué elegantón que está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el día de San Blas, alegando. Gracias. ¿Qué tal, donna Rola? Me alegro mucho de verla. En la sala. ¿Qué tal está? Permítame decirle que es usted muy guapa, con pelo, sin pelo. Lo guapa lo hace que es ser guapa. Por dentro, por fuera, por todos los lados. Felicidades. Muy con ellos. Bueno, Rola, muchísimas gracias. Me siento muy bien con ese trabajo. ¡Haga! Me recomendó. Y bueno, por favor. ¡Dale a ver por dónde has venido! ¡Cinco minutos! ¡Dale a ver por dónde has venido! ¡Cinco minutos! ¡Que sí, hijo, que sí! Ya me he dado cuenta, ¿eh? Cómo le mirabas. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente te pica? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pensabas que me había olvidado de hacer monomástica? ¡Felicidades! ¡Qué día de sorpresa, por favor! Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Lo que he dudado es si eran 35 o 53. ¡Felicidades! ¡Viaje a La... ¡Viaje a La Habana! ¡Claro! Pero Lola, por favor, pero... ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...! ...de... ¡Pero, pero...! ¡Pero! ¡Pero, pero...! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!